¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo ya por fin mazos nuevos de los que nos trae Historic, gracias a Calades Remastered que salió ya hace un par de semanitas y aún no se había traído nada respecto a ello. ¿Qué ha traído Calades? Pues la verdad es que un impacto bastante grande al formato. De todas maneras yo creo que aún el formato se está estabilizando. Precisamente comentaba hace un momento con un amigo que la gente se está empeñando mucho en meter las cartas de Calades en sus mazos, montar mazos de energía, forzar mucho las cartas de Calades y realmente eso está haciendo que el metajuego esté muy facilón. O sea, si queréis llegar a Mítico fácilmente este mes os recomiendo que juguéis histórico, ¿de acuerdo? Algún mazo que funcione bien, ¿de acuerdo? No os compliquéis mucho de la vida. Sí, podéis jugar alguna carta de Calades, pero no os enfoquéis demasiado en ello porque es el error que está cometiendo bastante gente con Calades. Forzando los mazos de Calades están provocando estrategias subóptimas y yo creo que el formato se estabilizará en los próximos 10 días más o menos o 15 como mucho. Esta temporada aprovechadla, ¿vale? Que está la cosa un poco, ya sabéis, en aguas revueltas ganancia de pescadores, eso es decir, algo así, ¿no? Esa frase, pues aprovechad, sed los pescadores, no seis el pescado que está ahí perdido dando vueltas en ese océano, ¿no? Entonces vamos a jugar un mazo que ya conocemos, un mazo monorrojo, no es nuevo, ¿de acuerdo? El mazo de Wizards, de hechiceros en monorroja, ese concepto ya se ha oído, ¿por qué? Porque hay tres hechiceros que son muy buenos en monorroja, de hecho el tercero de ellos salió hace muy poquito, hace tres meses, salió en otra remastered, en Among Ket Remastered salió el mago cerrador de armas, excelente hechicero, y los otros hechiceros ya los teníamos y eran el corredor de la Baguitu y el piromante Biasino. Pues bien, este conjunto, este bloque inicial de tres hechiceros ya los teníamos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos aporta Calades a este mazo? Aporta un pequeño toque, que es el mensajero de Bomat, una carta que te puede dar una ventaja de cartas muy bruta, muy potente, y claro, al llevar tantas criaturas pequeñas y aprovechar el mensajero de Bomat y el mago cerrador de armas, que lo que quieres es jugar hechizos que no sean criatura para hacerlo crecer, es un mazo de chispas, es un mazo que lleva sus cuatro choques, es un mazo que lleva sus cuatro descargas de rayos, lleva también Llama de Kelt, una carta que está un poco olvidada pero que es bastante buena, y también cuatro rayos del hechicero que es precisamente lo que hace que el mazo tenga sentido que sea de hechiceros, ¿no? Es un Lightning Bolt, por un mana rojo hace tres daños a cualquier objetivo si controlas un hechicero y por tres de mana si no controlas ningún hechicero, lo normal es que tengas algún hechicero. Vale, un par de copias de Iluminar el escenario para aún más ventaja de cartas junto a la Llama de Kelt, y para completar el mazo tenemos los casi obligatorios, digamos, trasgos portacadenas que hacen un destrozo a los mazos de criaturas pequeñas, y se puede cambiar, ¿eh? Yo creo que esta carta, en función de cómo veis el metajuego, si en el metajuego hay muchos mazos de criaturas, pues trasgos portacadenas genial. Si no hay muchas mazos, si no hay muchas criaturas, se puede buscar alguna otra opción de criatura agresiva, por ejemplo, incluso se podría pensar en una carta como es el Ladrón de los Ricos, o quizás alguna otra chispa más, también se podría plantear. Y la Emisaria Árbol Ardiente, que bueno, por dos es un 2-2 gratis, porque te permite a continuación jugar otro hechizo con esos dos de mana extras que te va a dar, ¿no? El caso es que, como podéis ver, es un mazo con una curva de mana muy, muy bajita, tan baja, que nos podemos permitir llevar sólo 19 tierras. De hecho, cuatro de ellas son sacrificables. Las ruinas de Ramunap, que vinieron, por cierto, en la anterior colección de histórico, específica para histórico, que fue algún que remastered, al igual que esta colección de histórico, cada vez remastered, es sólo para histórico, ¿vale? Con el mensaje de algo más. Os voy a dejar el mazo debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo, para que lo podáis exportar a Magic Arena. Os dejo también el banquillo, ¿de acuerdo? Es un mazo de alguien, lo he copiado, ¿vale? Directamente, de alguien que ha llegado a Mítico con él, así que por eso digo, pues un buen ejemplo de recomendación para llegar a Mítico este mes, facilito, facilito. Muchas de las cartas las vais a tener ya, sobre todo si sois jugadores de Monorred, la mayoría de las cartas las vais a tener. Si no habéis jugado nunca histórico, pues mira, es un buen momento para gastarte unos comodines en algunas de estas cartas, ¿no? Venga, vamos a jugarlo en Ranked, vamos a probarlo a ver qué tal, ¿va? Y ya digo, bastante recomendado como mazo rápido, para subir rápido. Vamos a jugarlo en Best of One, ¿vale? Un par de partidas sueltas para que sea un vídeo rápido y ligero, simplemente para ver un poco el funcionamiento del mazo. Ya digo, lo que más destaca para mi gusto de este mazo es la cantidad inmensa de ventaja de cartas que tiene y algunos trucos, como vamos a ir viendo ahora, gracias sobre todo a los hechiceros, ¿no? Los hechiceros son los que te permiten tener algunos truquillos. ¡Oh, qué pena de mano! Esta mano, si robásemos la segunda montaña, ya ganaría sola, ¿no? O sea, vamos a hacer muy bien. Esta mano sí que nos la podemos quedar y... Vamos a, vamos a hacer, vamos a echar esa carta hacia abajo. Tenemos un buen primer turno y un segundo turno auténticamente salvaje, ¿no? De hecho es que en el segundo turno nos vamos a vaciar la mano entera. Cosa que no ocurre todos los días, ¿no? Vaciar de la mano entera. Voy a jugar la llama de aquel de segundo turno, ¿vale? Aunque me tengo que descartar el mensaje de Aerodomath, creo que es un turnazo bastante potente. Vaya. Qué rabia. A ver qué es lo que pilla de todas maneras. No tiene ninguna opción, es buena, ¿vale? Nos quite lo que nos quite. Por cierto, su mazo es una expert de control con Jorion. Estamos en histórico, estamos en estándar. Vale, ha tomado una buena decisión, bastante buena de quitarnos una de las emisarias. Podemos esperarnos un turno más para la llama de Kel. Posiblemente sea lo más inteligente. Histórico está loquísimo, ¿eh? Ya digo, la gente está jugando mazos raros. Bizarradas de mazos. Oh, vaya ventaja de la llama de salvaje. Siguiente turno, tierra más llama de Kel, casi seguro. Y no sé exactamente a qué nos enfrentamos. Curamento de Kaya, como duele. Nos mata el mensajero de Aerodomath y gana tres vidas. Pero bueno, tampoco es el fin del mundo. Como os podéis imaginar. Voy a hacerlo ya, a ver qué robamos. Nos descartamos la mano. Ah, bueno, robamos el siguiente turno, perdón. Me he emocionado. Y ahora, aunque él, por ejemplo, tirase una ira de dios y nos matase las dos criaturas, pues mira, con el mensajero de Aerodomath robamos dos cartas y con la llamada de Kel robamos otras dos. Entonces rehacemos la partida, ¿no? Vale, se pone el Joren en mano. Cuarta tierra, de acuerdo. Busca tierra, de hecho. Yo aquí incluso hasta me podría llegar a plantear sacrificar el Gómod, si lo pensáis, para robar dos cartas extras. Es un peli muy complicado, ¿eh? Realmente es de lo peor que nos podríamos encontrar. Vamos a jugar, obviamente. Este bicho no tenemos instants, ¿verdad? No, no tenemos ninguno. Aquí lo más probable es que él tire una ira de dios. Pero no importa, porque sacrifico el Bommat, tienes que descartarte la mano, pero robamos cuatro cartas. No, son tres, tres cartas tenemos, ¿verdad? Y esto va a hacer daños extras en el siguiente turno, ¿no? Cualquier fuente roja que controlemos va a hacer dos daños extras, ¿no? Vamos a ver si viene la ira. Ah, pues no tiene ira. Pues no tener ira seguramente para él significa derrota. Ah, bueno, el juramento de calle acierto. Aquí nos mata un bicho y gana otras tres vidas. Estoy planteándome sacrificar el mensajero de Bommat y robar ahora tres cartas extras, porque con el daño extra de la Llama de Kelt es posible que le matemos. Vamos a hacerlo. Son tres cartas fresquísimas. Bueno, pues no han sido muy buenas. Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal, nos vale. Vamos a empezar haciéndole cinco daños. Vamos a robar dos cartas fresquísimas, fresquísimas extras para este escenario. No está mal, he jugado tierra, pero vamos, tampoco pasa nada. Podríamos matarle el Jorion. Vamos a matar el Jorion. Le dejamos a dos de vida y solamente con las ruinas de Ramunap el siguiente turno le matamos, salvo que vuelva a ganar vidas. ¿Es posible que vuelva a ganar vidas con otro? Easy. Vale, es un peguín muy malo, ¿eh? El juramento de calla es una carta que te hace mucho daño. Buena partida, nos ha salido muy guapa esta partida, interesantísima. Como podéis ver, hemos robado un millón de cartas. La llama de Kelt es salvaje en este mazo, como habéis visto, una carta que está olvidada, la llama de Kelt. Y básicamente hemos ganado gracias a la llama de Kelt. Ha sido la que nos ha dado posiblemente la partida, ¿no? Es que ha hecho un montón de daños extras, un montón. Pues nos ha dado un montón de cartas, bueno, un montón, dos cartas. Y ha hecho seis daños extras, sino... No, ha hecho ocho daños extras al final, ¿no? Sí, ha hecho ocho daños extras. Dos al Jorion y seis al rival. Jugamos contra un jugador llamado Sokram. Sokram es gracias en árabe, o es Sucram o algo así, ¿no? Alguien que me lo confirme, o que lo busque en Google. Y, bueno, pues ya veis, estamos rankeando en Platino 1. La verdad es que no es un rango muy alto. Este mes no me lo estoy tomando muy en serio el tema de rankear. Tampoco hay que... O sea, no tiene uno que sentirse obligado a llegar a Mítico todos, otra vez otra mano. La segunda partida que nos sale, igual, ¿no? Sale el rival y nos hacemos mulligan. Esta mano es muy parecida a la anterior. Es decir, te la quedas y si robas tierra, ganas. Vale. Nos la quedaremos y... Creo que lo que más renta es salir otra vez de Vomath. Segundo turno, emisaria más piromante, vi así, ¿no? Es una buena salida. Le digo, la rabia de no haber salido ninguna de las dos partidas. Oh, White Winnie. Mal peirin. Si es la de ganar vidas, lo tenemos muy mal. Serpiente, Repta, Roca. Con una llanura, claro, ¿eh? Bueno, nos va a bloquear casi seguro, pero no importa. Acepto el bloqueo. A él le compensa. Él tiene que bloquear, vamos. O sea, sabe que los mensajeros de Vomath son muy peligrosos. Pero bueno, como justo nos hemos robado otro... Tenía mis dudas, ¿vale? Pero al habernos robado otro, pues ya las dudas se han disipado, ¿no? Solo ha comido el ataque un poco extraño, realmente. Porque esto es muy peligroso. Si me consigo vaciar la mano... Y por cierto, ayuda muchísimo la emisaria a vaciarse la mano. Me gusta mucho la inclusión del Vomath en este tipo de mazo. De vaciarte la mano con el llama de Kayle, con emisaria del arro gradiente, con Vomath, etcétera, etcétera. Interesante. Aquí tenemos una decisión... Complicada. ¿Matamos a esta serpente de retarroca? Yo creo que sí. Nos da otro ataque más con el Vomath, de gratis. Y es otra carta más. Y fijaos que si robásemos una tierra, el siguiente turno podríamos jugar dos de las tres cartas de nuestra mano. O sea, estaría genial robar tierra. Y jugar en instantáneo hace que esto esté más cerca de ser un 2-2-2-3. Vale. ¿Qué raro? Nos tiene pillados. Sí, sí, sí. Voy a jugar esto y esto. Y no vamos a atacar. Si robásemos tierra el siguiente turno, podemos hacer piramante de asino más y eliminar el escenario. Entonces a partir de ahí me lo podría empezar a plantear. El tema de seguir atacando, movernos o lo que sea. Es raro, una Weight Winning con Mariscal Benarita, Seventa Roca, Alseide. No parece que sea una Weight Winning y ganar vidas, que es lo más habitual en este formato. O parece el estándar del año pasado. Se parece mucho. Aquí lo que ha hecho es darnos la posibilidad de atacarle a él y hacerle un montón de daño, al haberse girado completamente. Ojo que el Alseide tiene que ir a la mitad. Yo creo que no hay mucha historia, ¿no? Vamos a atacar y punto. Estamos obligados aquí. Nos va a bloquear, suponga, este Bomat. El cual no voy a sacrificar. Me duelen las tres vidas que va a ganar luego con el Alseide. Ojo y la pegada que tiene ahora mismo, que es casi letal. Hemos hecho dos partidas. Con dos Mulligans. La verdad es que hemos tenido muy mala suerte en ese sentido. Y no hemos salido de ninguna de las dos. La verdad es que se han sumado un montón de factores a tener en cuenta. Porque fijaos que tampoco estamos tan tan lejos de ganar la partida. Solo nos queda nueve de vida. Él pega de quince, ojo, ¿eh? Por cierto, este mazo que no lo he comentado lo iba a decir antes. Es un mazo monorrojo pero sin filoascua. ¿Por qué no lleva filoascua? Pues porque ha elegido otra estrategia. ¿Se puede llevar filoascua? A ver, yo creo que se podría reforzar filoascua en este mazo. Pero pensad que no es su plan. Su plan es el de robar muchas cartas. Mucho flujo de cartas, digamos, en tu mano. Y criaturas de un nivel, pues, normal. Ninguna que sea ninguna manera. Es letal. Ha hecho lo del juego. Así que nos ha... Nos ha pillado totalmente por sorpresa. A ver, tres, cuatro, siete, tres, diez, 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 ocho. No es letal. No es letal. Con lo que nosotros podríamos llegar a quitarle dos de vida a este turno. Creo que no. No creo que podamos matarle a este turno. Vamos a hacerle el daño. Pegamos de cinco. Le pegamos a siete. Hombre, si tuviésemos muchísima suerte y robásemos dos chispas con el mensajero de Más. Ah, no nos llega ni con dos chispas. Pues yo creo que esta partida, saliendo nosotros y sin el mulligan, habríamos tenido alguna cosa. Mira las dos chispas, ¿eh? Que vea que le hemos dejado cerquita. Que vea que ha estado cerca de perder esta partida. Ha ganado por las tres vidas que le ha dado el alseido del consumidor y tal. A uno. A uno. A uno se ha quedado. Bueno, estos también, ¿eh? Si hubiésemos salido nosotros y sin mulligan en esta partida ganábamos, seguro. Habríamos ido haciéndolo todo un turno antes. Y habríamos tenido una carta más en mano para hacer más daño. Vamos a ver si vamos a jugar una tercera partida. A ver si en esta tercera partida no hacemos mulligan y no sale el rival. Porque se nos ha apuntado todo en las dos primeras. Hemos ganado la primera. Hemos estado puntito de ganar la segunda. Yo creo que es un indicativo bastante bueno del mazo, bastante majo que está resultando ser. Ya digo, bastante recomendado, ¿no? Bueno, salimos nosotros y no vamos a hacer mulligan. La mano es buena. No podemos jugar el rayo de hechicero. Pero, pero, podemos hacer... Podemos hacer iluminar escenario en el segundo turno. O sea, bombad más iluminar escenario. Vamos a ver si él no juega a un bicho. Que no me juego, por favor. Un 2-2 o un 1-2. Vamos a matar bombad más nada. Era mucho peor que nos hubiese jugado un bicho 1-2 o algo por el estilo. Eso sí que me habría dolido. Es un buen momento para iluminar el escenario, yo creo. No me voy a quedar enderezado. Vale, tierra, perfecto. No me voy a quedar enderezado para hacer un hipotético choque a nada, ¿no? Porque no tiene nada. Anda, si es goblins. Con riesgos de campo punzante. Vale, no hay mucha duda sobre lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Él no va a bloquear. Pero yo no voy a dejar vivo al minero de Skir. Vale, creo que contra goblins la monorroja tiene que ir bien. Porque como tienes muchas chispas, vas a matar sus amenazas. Le vas matando todos sus bichos y no tienes que preocuparte demasiado por el tema, ¿no? Estamos en un punto en el que si le tiro todo a la cabeza. Prácticamente le ganamos, ¿no? Qué lástima no tener hechiceros. Le quedan 13 de vida. Vamos a darle turno. Vamos a ver qué es lo que hace. Krenko con prisa. No, gracias. Vamos a matar el cacique. Y seguramente le matemos el Krenko. Porque si dejas el Krenko con prisa, ya se gira y ya empieza a poner seconds. Sería muy bonito que nos hubiesen dado algún hechicero. Mirad qué perfecta esta llama de Kelt. La llama de Kelt perfecta. A mano vacía, llama de Kelt. Volvemos a atacar solamente de uno. Este Bomat tiene cuatro cartas. O sea que cuando lo sacrifiquemos vamos a robar por lo menos como mínimo cuatro. Salvo que me lo mate justo ahora, ¿no? Ojo, que tiene cinco. Cinco de manada. Si hace montaña Muxus, se habrá perdido. Es muy bueno ese Fiskon. Pero a ver, con la llama de Kelt ahora robamos dos cartas extras. Matrona, vale. Siguiente turno viene Muxus. Casi pase lo que pase, ¿no? Ahí está. Vale, vale, interesante. Increíble, hemos robado otra tierra más. ¡Uy, madre mía! No me acordaba ya de esto. ¡Qué fresquivir y fresquivir! Entonces él lo que tiene que hacer es todequearse una montaña, salvo que la tenga en la mano, jugar el Muxus y tener mucha suerte con ese Muxus y que gane. Pero no va a ganar. No va a ganar porque nosotros somos letales sí o sí. O sea, tendría que hacerse un Muxus de esos, que es sacar seis Goblins brutales. Puede ocurrir, puede ocurrir. Tiene que hacer tierra Muxus y que le salga una jugada brutal también con ese Muxus. ¡Oh, no le ha salido brutal! Hemos ganado. Se puede buscar algo con la Matrona. Puede sacrificar la Matrona y el dinero para jugarlo. Otro Muxus, pero ha perdido ya este turno. De hecho, nosotros aquí lo que vamos a hacer es robar, lo más inteligente yo creo que es robar cinco cartas. Y ahora con la Llama de Kell y todos nuestros permanentes hacen dos daños extras. Solo con lo que tenemos en mano yo creo que ya le matamos, ¿no? ¿Me espero? Me voy a esperar. ¿Somos letales? Esto es gratis, lo voy a jugar. No le matamos, ¿eh? Se queda uno. Si atacamos primero, voy a atacar primero a ver cómo bloquea. Bueno, aunque la verdad es que los bloqueos son bastante evidentes cómo va a bloquear. Le matamos todos los bichos, pero es que vuelvo a jugar otro Muxus el siguiente turno. He perdido un maná, por cierto, al hacer esto. Me lo he dado cuenta después, pero tenemos maná suficiente para jugar todo igualmente. A ver, si hubiésemos gastado un choque... No, es que habría sido todo igual. Lo hubiésemos gastado como lo hubiésemos gastado. No, o sea, no sería de nada menos en ese momento, ¿no? Se nos queda uno otra vez, ¿eh? Se nos vuelve a quedar uno. Bueno, una cosa que podría haber hecho es haberme guardado la chispa en la mano. Vale, esta chispa me la guardo en la mano. Y matar alguna de las cosas que entre en el juego. Ahora vamos a ver si no tiene mucha suerte. No está mal. Pero mientras podamos bloquear al Muxus, pues ya está. Ah, bueno, se puede buscar el minero. Puede jugar el minero. Ah, se busca otro Muxus. No, no, la partida se acabó ya. Ya se ha acabado la partida, no buscas otro Muxus. Pues, en todo caso, si se les ha buscado un minero, podía jugarlo, sacrificar los goblins, sacar un poco más de maná y jugar alguna cosa más. Ay, cómo se nos ha resistido el goblins, ¿eh? Pero vamos, ya veis. Yo creo que el mazo mola bastante. Que Calades le ha aportado el mensajero de Gómat. El mensajero de Gómat es una pasada de carta, como habéis visto. Y este estilo de hechizos baratos, poco maná, pero hechizos baratos. Llama de Keld, mucho descarta roba, ¿no? Porque tienes que descartarte la mano, así que te quieres vaciar la mano. Así que, bueno, bastante recomendado este mazo. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!